Con las gotas de la lluvia que caen en tu ventana Mientras tu miras pa' afuera y en la calle no hay nadie Y el agua por los bordillos de la acera de tu casa Y son cositas tan pequeñas pero a mi me saben grande y con Las marcas de tus labios que quedan en los cristales De ese vaso que tu bebes, que se mueve Cuando saben que tu vas a dar un sonrito con un gesto tan suave Y que parece que lo ves allá y me sabe tan grande Si yo suelo caminar sobre brasas encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y es el ambiente de un bar, las copas con mis amigos Y es un papo no pa' allá y espérate que te sigo Y es la puerta de tu casa donde yo te doy los besos La luna está de testigo, me tiemblas hasta los huesos Ven acércate negritas que te va a decir una cosa Que me gustaría comerte la boquita color rosa Y es que soy muy flamenquito y que me gusta el coquetero Me pongo a bailar contigo lo mejor del mundo entero Si yo suelo caminar sobre brasas encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y si te toco guitarra con los pies en la arena Llamamos a Nolasco y nos vamos pa' Cartagena Y si te suenan las palmas por el puente de Tirana Con Mauro Tejeiro hasta las luces del alba Si yo suelo caminar sobre brasas encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Si yo suelo caminar sobre brasas encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman, es que me gusta la vida Me gusta saborear las cosas más pequeñitas Y las cosas más inquinitas Y las cosas más pequeñitas Y las cosas más pequeñitas Y las cosas más pequeñitas